Hola, ¿cómo están amigos? Otra vez soy yo, Anilu López Noriega, aquí transmitiendo en vivo para ustedes desde el programa Selena Mente. Hoy no nos puede acompañar Selena, desgraciadamente ha estado enferma, ha tenido fiebre y ha estado muy malita, parece que ya se está recuperando y esperemos que todo salga de la mejor manera posible y lo más pronto posible porque tiene muchas actividades programadas y para que las pueda hacer tiene que ponerse muy bien. Saludos desde acá, Cele, mejorate muchísimo, por favor. Y bueno, Nancy, que también es nuestra compañera, ella sigue trabajando con mujeres y está ahorita muy ocupada haciendo todo este trabajo social con las mujeres y por eso no ha podido venir. Ella está hasta por el Estado de México, entonces le queda un poco lejos desplazarse hasta acá. Bueno, entonces, pues comenzaremos el programa, primero que nada saludándolos a los que lo van a ver ahorita, a los que lo verán en la tarde, en la noche o en el futuro y a quienes les pueda contribuir de alguna manera estas pequeñas reflexiones que vamos a hacer hoy sobre los elementos de la intimidad. Desde la visión de access consciousness. Como todos saben, Gary Douglas es el creador de esta teoría que se llama access consciousness y a partir de esto vamos a empezar a tratar de internarnos en este tema que son los elementos de la intimidad. Hay cinco elementos de la intimidad que van a estar en tu vida. Con estos elementos tú puedes crear intimidad ya sea contigo o con tu pareja o con otras personas. Estos elementos de la intimidad son el honor, la confianza, la vulnerabilidad, la permisión y la gratitud. Acuérdense que me encanta que me pregunten, voy a estar pendiente del chat para ver sus preguntas y en lo que les pueda ayudar a profundizar más en el elemento que les guste más profundizar. Ahora, estamos hablando de que estos elementos van a hacer que tu vida sea mucho más fácil, más sencilla y que seas mucho más libre tú y las otras personas que se rodean de ti. El primer elemento del que vamos a hablar es el honor, es el honrarte. Primero que nada, si tú no te honras a ti no puedes honrar a los demás. Entonces, a mí me gusta mucho este elemento porque es como reconocer la grandeza que hay en ti es reconocer todo lo que tú puedes hacer y ser y honrarlo. Entonces, esto a partir de que tú te honras a ti, puedes honrar a muchas más personas. Cuando tú no te honras a ti mismo, no estás dispuesto a recibir ni lo bueno ni lo malo, ni lo feo ni lo lindo. Y aquí de lo que se trata es de que nosotros estemos dispuestos a recibir todo para de ahí formar nosotros una esencia, algo que va a ser nuestro ser, nuestra manera, nuestro propio ser individuo, sin que tenga que ver con ninguna otra definición de lo que los otros piensan de lo que los otros piensan de nosotros. Aquí me parece interesante. Últimamente en las clases en las que he estado y en los cursos que he tomado, están hablando de una palabra súper interesante que es definición. Y aquí yo usaría esta palabra como para decirte y preguntarte cuántas definiciones tienes tú de ti, cómo te consideras tú, cómo te ves tú, a través de qué ojos te estás viendo, a través de qué ojos, de qué juicios te estás definiendo. Porque aquí la sociedad, tus padres, tu familia, la escuela, el trabajo, te definen como tal. Y tú entonces te defines a ti mismo a través de los ojos de otras personas. Y qué tal si no, qué tal si nos pudiéramos definir a través de nuestros mismos ojos. Eso, por ejemplo, me parece que es una parte de honrarte a ti mismo. Eso, estuvo muy gracioso. Se me olvidó ponerlo en mute, pero son cosas que pasan, ¿verdad, Gabo? Que está aquí muerto de la risa. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de cómo te defines. El único que se puede definir a sí mismo eres tú y lo puedes hacer según tú te percibas a ti mismo y según tú te recibes a ti mismo. Entonces, este elemento de la intimidad que es el honor, podemos referirlo también a esta parte de cómo te defines tú a ti mismo. Saludos y gracias por estarnos viendo, Selena. Hola, Mari Carmen. Hola, Cintia. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. El siguiente elemento de la intimidad es la confianza. ¿Cómo confías tú en ti? ¿Cómo confías tú en los demás? ¿Cómo confías tú en tu pareja? Si tú no confías en tu pareja, me parece que una relación no puede llegar a ser una buena relación como tal, porque si no hay confianza, no hay nada. Es como muy complicado el poder hacer una relación sin confianza, sin la base de que nosotros sabemos lo que las personas van a hacer y entendemos que eso van a hacer y es lo que tienen y quieren hacer. Esa es la confianza, el que tú te despidas todas las mañanas de las personas que quieres y confíes en sus elecciones, confíes en lo que ellas van a elegir, en lo que ellas van a hacer, en lo que ellas van a trabajar y no tengas tú que estar cuidando, mandando todo lo que tienen que hacer. Esta parte de la confianza se liga mucho con la permisión. La permisión es aceptar que todo es un interesante punto de vista, que todo es una interesante opinión y que cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión sobre un asunto y tú solamente tienes que aceptarla, no te tienes que alinear, pero tampoco la tienes que resistir, porque cuando ya empiezas a crear esta resistencia es cuando ya no está funcionando la permisión. Aquí Gloria Ávila Áviles nos dice, el mago de Oz dice, el tiempo me enseñó a que el alimento del amor es la confianza, el respeto y un colchón, me parece muy interesante. Patricia Olivares Méndez dice que ella sí cree que es difícil tener una relación, porque ella es difícil. Aquí Pati, tú te estás definiendo como difícil, pero en la medida en que tú puedas tener una relación contigo misma, dentro de estos cinco elementos que estoy mencionando, si tú lo logras contigo, te aseguro que lo lograrás con los demás. Cuando tú tienes un cambio y cuando tú eres un cambio, es como cuando echas una piedrita al agua, se van haciendo bolitas, bolitas, círculos, 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 que van llenando todo el espacio del agua, porque tú hiciste una acción y esa acción se repercute en todo el lago. Entonces, es como yo veo cuando tú tienes un cambio. Si yo tengo un cambio favorable, todo eso se va a permear alrededor del círculo donde yo estoy actuando, alrededor de las personas, alrededor de la gente, alrededor de los círculos más cercanos con los que yo estoy interactuando. Pero si tú te consideras, de entrada, una persona difícil, tú te estás limitando y definiendo de que no vas a poder tener una relación porque eres difícil. Y eso, a mi gusto, es una definición muy dura de ti misma, porque qué tal que tú puedes ser una persona difícil a los ojos de una persona que a ti no te va a contribuir, pero como dicen, siempre hay una media naranja para todos. Y quizás ese carácter que a ti te define como difícil o tú estás definiendo como difícil porque eres controladora o porque eres manipuladora o porque eres... Todo eso se puede cambiar y siempre va a haber una persona que venga contigo porque necesita esa energía que tú eres. Esa energía es la que nosotros tenemos que reconocer. Sí existe esta energía en las personas, sí existen las malas vibras. Hay que reconocerlo, hay que creerlo, hay que creérnoslo nosotros mismos. No existen las coincidencias, existen realmente estas situaciones que nosotros mismos vamos provocando y vamos pidiendo y vamos queriendo. Entonces, de veras, Pati, te invito a no sentirte y a no creerte una persona difícil, a no definirte como tal. Y aparte, todos podemos cambiar. Todo es una elección. Podemos hacer diferentes tipos de elecciones durante nuestra vida, durante esta hora, durante este día y esas elecciones van a repercutir en ti de manera positiva o negativa, pero tú eres la que lo decides. Y en este sentido, todas estas cosas que nos han implantado o que nos han dicho cómo hacer o qué hacer nuestros padres, la sociedad, las personas que nos criaron, nuestros esposos, nuestros hijos, quien sea, son las partes que nosotros tenemos que romper y son las partes que, a mi juicio, tenemos que elegir qué vamos a hacer, qué está bien para nosotros, qué nos funciona a nosotros, sin un juicio de valor, sin esto está bien, esto está mal, sino más bien pensando en qué funciona para nosotros. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Gracias, Gloria. Selena ya está aquí con nosotros. Michelle Medina. Bueno, entonces seguimos hablando de estos que son los elementos de la intimidad. El siguiente elemento de la intimidad es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es bajar tus barreras, bajar, bajar, bajar tus barreras y recibir todo, recibir lo bueno y lo malo. Y también presentarte como tú eres. Por ejemplo, hablando de yo soy una persona difícil, pues si tú puedes llegar a un lugar, a una reunión, diciendo yo soy una persona difícil y abriéndote, bajando tus barreras a recibir las cosas. Y en esta medida en que tú te abres, tú vas a proyectar una energía en donde dices estoy dispuesta a recibir lo que sea dentro de esta experiencia que estoy teniendo, y bueno, siempre con una buena disposición y una buena actitud, las cosas pueden ser muy diferentes y pueden cambiar en la medida en que tú estés dispuesta a ser y hacer lo que a ti te toca, lo que está bien para ti, es bien importante esto de lo que funciona para ti, porque lo que puede funcionar para mí no puede funcionar para Nancy o puede tampoco funcionar para Selena. Selena, Selena hace las cosas de una manera y yo las hago de otra, las hacemos como nos funciona a cada una de nosotros. Entonces, pues esa es una recomendación que yo les hago, que yo les invito a hacer una reflexión de cómo te estás definiendo tú, bajo tus ojos, bajo tu mirada y no la mirada de los otros y en esa comunión contigo mismo, ser súper sincero, ser muy real, muy verdadero contigo para poder entender quién eres, qué eres y cómo eres. Entonces, a partir de que tú te conozcas, tú puedes empezar a compartir con muchísima gente más, tú puedes empezar a relacionarte con muchísima gente más, sabiendo tus virtudes, sabiendo de qué pata cojeas, si tú sabes que eres una persona que tienes mal humor, pues muy fácil puedes decirlo, ¿saben qué? A mí se me prende la chispa rápido, la gente ya lo sabe y tú lo estás haciendo consciente y en la medida en que lo estás haciendo tú consciente, en esa medida cada vez lo vas a hacer menos. Entonces, a eso los invito. Tener esta vulnerabilidad contigo mismo es bajar todas tus barreras y aceptar quién realmente tú eres. ¿Cuántos de nosotros aceptamos quiénes somos realmente, cómo somos realmente? ¿Por qué nos, no sé, cuando nos dicen, por ejemplo, si a mí me dicen que soy mandona, antes yo decía, no, 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 yo no soy mandona, yo solo digo cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora reconozco que me gusta, me gusta hacer las cosas a mi manera y eso me hace a veces ser mandona. En la medida en que yo reconozco que soy mandona, lo hago consciente y lo hago menos. Entonces, eso va provocando mucho más bienestar dentro de tus círculos más cercanos, dentro de la gente con la que tú interactúas. Otro elemento de la intimidad es la gratitud. La gratitud es donde no hay juicio de nada. El juicio y la gratitud no pueden coexistir. Tú no puedes estar en gratitud con alguien con la que tienes un juicio, ya sea bueno o malo. No estamos hablando aquí de esta dicotomía. Estamos hablando aquí de los juicios en general. Cuando tú tienes una gratitud contigo mismo, cuando tú estás en gratitud contigo mismo, puedes muy fácil tener y ser esta energía de invitación, ser esta energía de gratitud hacia las otras personas, y entonces eso va a generar en ti una energía diferente, una energía amable, una energía linda. Por ejemplo, hablando también de la confianza, cuando tú tienes confianza en ti mismo y vas a pedir un trabajo o vas a solicitar un aumento de trabajo, tú tienes esta energía de confianza en ti mismo y esa confianza la vas a expresar a los demás. Tú puedes decir una sarta de babosadas, pero que si crees y tienes confianza en ti mismo, la gente puede creértela. Entonces, porque es esta energía que tú estás transmitiendo a la otra persona de yo confío en mí. Si tú confías en ti, seguro los demás confían en ti. Esta es parte de esta seguridad de ti mismo. La gratitud también es el lugar en donde tú estás agradecido con las personas por ser parte de tu vida. Aquí, por ejemplo, es una muy cercana definición al amor. Sin embargo, aquí la gratitud no tiene ningún juicio. El amor sí tiene juicios. Entonces, si tú estás en gratitud con la persona que tienes junto como pareja, como amiga, como hermano, esa gratitud se va a expresar en todo tu ser, en toda tu energía, sin juicio, sin definir el tiempo que tienes que estar junto a ellos, sin definir el tiempo que tienen ellos que estar junto a ti. Y eso es un gran paso para fomentar relaciones amables, relaciones cordiales, relaciones intensas, relaciones profundas. Porque estás aceptando, aceptando que el otro puede estar contigo el tiempo que él defina y quiera estar contigo, que él elige estar contigo y tú vas a aceptar con la permisión el tiempo que ellos van a estar contigo. A ver, alguna pregunta. Tenemos una invitada especial a este programa. Estamos esperando que se conecte por Skype, que vamos a hacer la transmisión con ella. Y es una amiga muy querida que ha estado conmigo dentro de este proceso de nuestra capacitación hacia ser facilitadoras certificadas en Access Consciousness. Y bueno, tenemos una actividad, ella y yo, programada y los queremos invitar. Quiero cerrar este capítulo del tema de los elementos de la intimidad invitándote a, en este último punto de la gratitud, a escribir tres cosas con las que estés en gratitud con tu pareja. Bueno, estoy suponiendo que tienes pareja. Vamos a suponer que no tienes pareja, entonces que estás en búsqueda de esa pareja. Vamos a hacer una tarea, vamos a escribir tres cosas en las que tú estés en gratitud contigo mismo, porque tú eres con la persona con la que vas a estar y con la que estás. Y la segunda, otras tres cosas en donde tú estés en gratitud con tu pareja. Si esto lo hacemos durante siete días, vamos a tener 21 cosas en las que nosotros estamos agradecidos. Ya sea con nosotros mismos o con nuestra pareja, con las que vamos a poder trabajar y regresar sobre ellas, y regresar sobre ellas, y regresar sobre ellas. No me creas, hazlo y vamos a ver si te funciona. Les comparto esta visión de los elementos de la intimidad. Y por supuesto que estoy dispuesta a resolver cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntarme, estoy a sus órdenes. Y bueno, ahorita tenemos que, me parece, cortar tantito, Gabo, o directo ya entramos. Bueno, directo ya entramos y saludamos con muchísimo gusto, muchísimo cariño a Marita Camacho, que viene desde Puebla y está visitándonos para compartir con nosotros este programa, junto con la actividad que tenemos pendiente. Estamos esperando a que pueda transmitirse Marita Camacho desde Skype. Y te pido, Gabo, que pongas el display de tu mamá también. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí me ves? ¿Sí me ven? Sí, ya te vemos. ¿Dónde te vemos? Acá estás, mi Marita linda. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo puede mejorar esto? ¡Qué contentos estamos! ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, aquí este… La mascota oficial. ¿Dónde está? Hola. ¿La mascota oficial? ¡Uh! ¡Ya! Ok, entonces Marita, cuéntanos por qué estamos haciendo esta transmisión compartida para invitar a nuestros amigos a la llamada que vamos a tener ya como por Zoom. Claro que sí. Bueno, esta es una invitación para que vengan a jugar con nosotros, para, pues, deshacernos de varios legatos no tan gratos y a veces muy gratos. Y legatos culturales también que hemos tenido con respecto a la madre, a la maternidad. O sea, el qué es ser mamá, el cómo hemos desarrollado este papel como hijas, como madres y cómo podemos mejorar eso, cómo podemos tener una relación más consciente con nuestras madres y cómo podemos ser unas madres más conscientes y más divertidas, rompiendo estereotipos y creando más conciencia, hijos conscientes y tener relaciones mucho más conscientes. Exactamente, Marita. Estábamos platicando esto, Marita y yo, desde hace un tiempo que estamos conviviendo y estamos compartiendo muchas herramientas de access. Y entonces nos preguntábamos sobre las relaciones que nosotros tenemos con las mamás, ¿no? La relación con la mamá generalmente tiene algunas aristas que no se pueden componer tan fácilmente. Y platicábamos de nuestras mamás, de otras mamás, y entonces surgió esta llamada para romper muchos paradigmas, para destruir y descrear muchos implantes, para destruir y descrear relaciones que tenemos con nuestras madres, con otras madres o con todas las madres. Y entonces esta llamada tiene el título de, ¿y tu mamá también? Como abriendo posibilidades a tu mamá también qué. Tu mamá también te controla, tu mamá también te abraza, tu mamá también te manipula, tu mamá también te quiere, tu mamá también, ¿qué más, Marita? Tu mamá también te champajea. No, eso no pasa, eso casi no pasa. Tu mamá también, no, a mí nunca me ha pasado, yo creo que a todos los demás sí, pero a la mía no. Mi madre, mi madre es una santa, ¿no? Todos esos puntos de vista que tenemos como, como por ser la madre o ese respeto exagerado hacia una madre o el ser madre, o qué tal, ¿cuántas veces te dijeron porque soy tu madre? Porque soy tu madre. Exactamente, exactamente, estamos hablando de una relación que es difícil, es una relación que tiene muchos puntos de vista, tanto de un lado como del otro, porque cuánto estamos definiendo nosotros que es ser madre, en cuántos lugares estamos encasillando a ser madre, y en cuántos lugares estamos encasillando a ser una madre mexicana, porque no solo es ser madre, es ser una madre mexicana. Entonces, nos hemos descubierto, cuántas veces nos hemos descubierto que todo aquello que odiábamos de nuestra madre cuando estábamos más jóvenes o adolescentes, lo estamos mimetizando perfectamente. Y eso no dices, wow, estoy siendo como mi madre, cuando te alcanzas a dar cuenta. Y tantas veces lo estamos repitiendo el mismo patrón que tanto nos chocaba, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrecrear eso y cómo quitar esa definición, por ejemplo, de la madre mexicana, ¿no? Exactamente, exactamente. Que la hemos estereotipado muchísimo, que entra la abnegación en todos los medios, como te ponen, por ejemplo, cuando vas a la vida de las madres, a ella que te dio tu vida, su amor y su espacio, como ya creando una deuda con ella, ¿no? Sí, esta canción de Denise de Calaf, ¿no? Que es tan, tan, tan repetida los días de mayo, esto de amor y cansancio, ¿no? Amor y cansancio. Wow, ¿por qué tienes que ser una madre amor y cansancio, no? No tiene ningún sentido. Así que peleaste con uñas y dientes. Exactamente, por tus hijos. Que tal que no. No, y qué tal que hay muchas mamás que nunca estuvieron presentes. Qué tal que hay muchas mamás que abandonaron a sus hijos. Qué tal que hay muchas mamás que no pudieron estar con ellos por alguna razón. Y qué tal que hay muchas mamás que lo han hecho muy bien también, ¿no? Entonces, te invitamos a esta llamada que va a tener muchísimas, muchísimas cosas en que profundizar, cómo nosotros podemos tener una mucho mejor relación con nuestra madre o con nuestros hijos, porque muchas de nosotros también somos madres, a partir de la permisión, a partir de estos cinco elementos de la intimidad que yo estaba mencionando, ¿no? De la permisión, de la permisión, de la confianza, del interesante punto de vista, ¿no? que muchas veces cuesta tantísimo trabajo lograrlo, entonces esta llamada pues va a ser por Zoom, los invitamos, ya pronto estarán en nuestras páginas, en las redes, la llamada de cómo va a ser, va a ser el 10 de julio a las 7 de la noche por Zoom, va a durar dos horas en las que vamos a compartir procesos, en las que vamos a compartir situaciones y bueno, estas dos horas son definidas, pero no a fuerzas, quizás nos podemos alargar más, quizás no, para lo que la llamada de y todo esto por sólo 741 pesos, entonces pues los invitamos con muchísimas ganas, puede ser hombre o mujer, porque también los hombres pueden tener relaciones con las mamás complicadas, pueden tener relaciones con las mamás en donde realmente no pudieron ser ellos, en donde realmente no los dejan florecer, en donde realmente están siempre imponiendo sus cosas, entonces pues sí, nos encantará tenerlos con nosotros en esta llamada, pueden pedir informes ya sea con Marita, conmigo o con nuestra host que ya dentro de los slides vendrá su teléfono y su información para que puedan contactarnos. Claro que sí. ¿Qué tal Marita? ¿Alguna otra cosa que quieras añadir? Pues, ahora te decías esto de los hombres, sí, es que es bueno que me mencionas eso, abrir esa invitación también a los hombres, porque ahora sí que lo que los hombres callan queremos escuchar con respecto a sus mamás, ¿no? Porque muchas veces como que no les hemos dado mucha voz y ellos no han tomado ese micrófono para decir, ¿cuántas veces también como mamás? Y lo tomamos como chiste a nivel social, ¿no? La suegra que se pone en un plan como muy exigente para ver quién va a ser la novia de mi hijo, o cuántas veces como madres a veces hemos convertido al hombrecito de la casa, quitándole la responsabilidad, o sea, manteniéndole una responsabilidad que a lo mejor no tienen, a lo mejor no tienen, entonces, qué bueno que abres este espacio también para que los hombres nos platiquen, si su mamá también, si su mamá también, exactamente, entonces, me parece que esta llamada va a dar para muchas otras, vamos viendo cuánto, cuánto le podemos sacar, cuánto podemos exprimir con las herramientas que Marita y yo tenemos, que hemos estudiado, que son las herramientas de Access Consciousness para poder ayudar, contribuir con esta llamada a quien quiera, a quien quiera estar con nosotros, y bueno, finalmente, este, no tienes requisitos, no tienes que haber tomado ni clase de barras, ni clase de facelift, ni clase de ningún tipo de Access Consciousness para poder estar en esta llamada. Quedan cordialmente invitados, y Marita, mil gracias por esta mega creación humanoide, realmente, de 15 minutos. Lo que sí pueden estar seguros. Me parece que se está cortando, Marita, otra vez, lo que sí se puede. A toda madre. Ah, ok, que va a estar a toda madre, sí, seguramente esta llamada, puf, puede, puede creer muchísimo. A toda madre. Marita, pues, este, no despido el programa contigo, todavía tengo algunos anuncios que hacer, este, pero te agradezco infinitamente tu alegría, el gesto de estar aquí en el programa, y todo lo que hiciste para poder lograrlo. Muchas gracias, Marita, y estamos en vivo en nuestro próximo Facelive. Gracias, Marita. Este, bueno, para cerrar el programa, me encantaría como platicarles un poco el itinerario de Selena, que aunque está ahorita enferma, bueno, este, va a estar lista y, este, puestísima para sus próximos cursos, que son, el primero, el 8 de julio, va a ser un curso básico de Teta Healing en Mundo E, el 6, 7 y 8 de julio. El siguiente curso de Selena es Barras en Mundo E, el 12 de julio. La clase de Barras, como sabemos, es una herramienta de Access Consciousness en donde te vamos a enseñar a tocar 32 puntos en la cabeza para resetear tu disco duro, además de que vas a aprender preguntas que van a aligerar tu vida y vas a aprender herramientas que van a hacer mucho más sencillas tus decisiones, como ligero y pesado. El siguiente es Barras en la Piedad Michoacán, el 14 de julio. Selena va a estar súper, súper, súper activa. Y para finalizar, Barras en Guadalajara, el 18 de julio. ¿Qué tomaría para que tú pudieras estar en alguna de estas clases con ella? Para que puedas empezar a ver esta diferencia en tu vida a partir de que eliges y eliges por ti. A partir de que no dependes de nadie para tus elecciones, no dependes de nadie para ser tú, sino simplemente empiezas a ser este ser que tú eres, con toda su grandiosidad, con toda su fascinación y con todo lo que tú puedes entregarle y darle al universo. Entonces, yo me voy a unos cursos dentro de la semana que entra, voy a estar en unos cursos en una de las cosas que más me gusta, que son el trabajo de los cuerpos. Voy a un curso que se llama El Cuerpo Perfecto para Ti. Y ya con eso voy a poder regresar y dar también este tipo de clases que tienen que ver con el cuerpo, ver por qué los dolores. Y lo escojo justamente porque yo he sido una persona que he sufrido muchísimo con el dolor, con fibromialgia y con artritis. Entonces, ¿cómo es que comunicándote con tu cuerpo tú puedes lograr muchas cosas y muchísimos avances? Entonces, esta comunicación con el cuerpo fue lo que me ha llevado muchísimo a centrarme al trabajo con cuerpos. Entonces, voy a cursos desde el día 2 hasta el día 9, que regreso, 9 o 10, ya no me acuerdo. Y antes de irme, voy a dar clase de barras este viernes 29, aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, que es en el espacio, en la colonia Las Águilas, en Pilares Las Águilas. Todavía están abiertas las inscripciones. Va a ser una clase muy linda. Viene mucha gente que es principiante. Eso hace que la clase sea muy amena. Hagan muchas preguntas. No se sientan, pero para nada inhibidos por preguntar. Gary Douglas dice que no hay pregunta tonta. Hay gente tonta. La gente que no pregunta es la gente que no está dispuesto a saber, a saber más. Hay que preguntar para poder nosotros saber de lo que se está hablando. Entonces, aquí en esta clase de barras va a ser del 29 de junio y se pueden comunicar con Erika al 55 54 07 98 34 para pedir cualquier tipo de informes. También en mi página de Anilu Access Consciousness MR están los eventos creados. La siguiente clase es la clase Facelift. La clase Facelift va a ser el día 30. Esta clase promete y promete mucho. Vamos a hablar de lo que es nuestro cuerpo. Vamos a hablar de cómo comunicarnos con él. Vamos a hablar de sexualidad. Vamos a hablar de puntos especiales dentro de nuestro cuerpo y la comunicación con él. La clase Facelift va a ser el 30 de junio, igual en el espacio, y pueden comunicarse conmigo directamente al 55 85 80 24 77. Y finalmente los quiero invitar. Ya supimos que va a haber esta llamada por Zoom el 10 de mayo. Perdón, el 10 de mayo, porque si tu mamá también va a ser el 10 de junio a las 7 de la noche. Esta llamada va a ser una llamada muy especial y estén pendientes de los Facebook Live acerca de lo que va a tratar esta llamada. Vamos a ir dando un poquito de piquetitos para que se vayan interesando en la llamada, que va a estar bomba. Y me va a acompañar Marita Camacho, que es otra facilitadora de Access Consciousness. Y por último, los quiero invitar. Este 16 de julio se lanza y estoy lanzando estas reflexiones que te van a llegar a tu teléfono durante 21 días. Durante 21 días vamos a estar conectados para estar trabajando con herramientas de Access Consciousness. Los temas que te sean a ti importantes se va a crear un Zoom antes de la llamada con las personas que vayan a estar para ver antes de los de que empiecen los 21 días. Para ver cuáles son los temas que a ustedes les importan más normalmente son dinero, normalmente son relaciones, el cuerpo y todos estos temas los podemos empezar a trabajar a partir de las definiciones, a partir de siendo tú contigo y con tu cuerpo, a partir del cuerpo correcto para ti, a partir de la voz correcta para ti y de todas estas herramientas que a lo largo del camino en Access Consciousness he aprendido y he tenido en los cursos. Entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, algo que quieran comentar, los dejaría, me estaría yo despidiendo, deseándoles que tengan una increíble semana, que tengan un maravilloso fin de semana también y que elijan, que elijan venir a estas clases para abrirse posibilidades de verdad, de verdad que sirve, las herramientas de Access Consciousness si las usas sirven y siempre es bueno preguntar porque a veces la gente por no preguntar si hay alguna posibilidad de pagos, si hay alguna posibilidad de tarjeta de crédito, si hay alguna posibilidad de lo que sea para ti, no preguntas y te quedas sin ir tanto a los cursos como a las llamadas, como a lo que se esté gestando, si te llama, si la energía te dice ven, inténtalo, comunícate y podemos llegar a cualquier acuerdo de posibilidades. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.